Buenas chicas, ¿cómo están? Mi amor, ¿todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo le va el galán? Por favor, bien, ¿cómo están? Perdón que les dé la espalda, vamos a hacer la foto distinguida. Pero por favor, sí, está bueno. Una vez más. Ahí está, una vez más, listas, va. Ah, qué sé lo que sé. Mirá. Ahí está, adelante por favor, adelante. Adelante, bien, todas de negro han venido. ¿Viste vos? Muy bien. Somos tres viudas. Sí, sí, no voy a preguntar más. Nuestros amigos de Nadir nos acompañan como cada noche. Enorme. La hicimos en una tonalidad celeste. Porque queremos hacer partido de la costa. Muy bien, muy bien. Somos tres mujeres power, ¿viste? ¿Cómo se llamaría la obra? Siempre me gusta ponerle nombre a la obra en cuestión, que esta sería la foto de Marquesina. Esta es nuestra obra de teatro. Bien. ¿Cómo se llama la obra, Adriana? Invencibles. 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 Mirá, 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 mirá. Buenísimo también, me encantó. Me encantó Invencibles, no quiero pensarlo. Indestructibles. Indestructibles. Incompatibles. Incompatibles. Está bien, está bien. Está bien, una comedia. Está bien, está bien, porque somos nueve mujeres fuertes y muy... Todo, todo, todo. Todos conibles. Todos conibles. Comibles. Apa. Comestibles y digeribles. No quisiera cambiar la vocal. Viste que hay otras que no son digeribles. Nosotras sí, somos las nueve, potentes. ¿Por qué me pasa que siempre las veo bien? Porque es que estamos bien. Bueno, está bien. ¿Sí? ¿Me buscaba esa respuesta? ¿Están bien? ¿Están bien? Hace tres años casi que estamos con la obra. Sí. Interrumpida por todo, hemos estado por todo el país, por Mar del Plata, por Uruguay, haciendo una gira larga. Volvimos y ahora hasta fin de año de nuevo estamos acá en el Palacio de la Argentina. Hemos firmado contrato hasta el 30 de noviembre. Mirá la fe que nos tienen. Sí. En serio, hasta el 30 de noviembre con Sinapsis. Sinapsis es una productora maravillosa. Y seguimos en el 18 también, el 2018. Ah, muy bien. Sí. Tenemos contrato extendido. Firmó mi ni, ellas dos no. No, ¿sabés qué pasa? Van a cortar el presupuesto. Este es el tercer año, como dice Pata. Pero ¿por qué es el tercer año? Porque el público nos pide palabra de honor. No es, porque es lógico, si no es un éxito, ya te hubieran echado. Porque el teatro son butacas que hay que llenar y parar de contar. Obvio. Y bueno, y seguimos porque nos aman, nos aman. Mirá que lindo, estamos viendo un poquito. Completan este gran elenco, Noemí Alan, Patricia Adal, Silvia Peirú, Beatriz Salomón, Sandra Smith, Naninti Moico, y ya estamos. Y ustedes tres. Perfecto. Somos nueve. Nueve mujeres muy potentes, con mucha personalidad. Sí, te voy a contar eso. Decía preguntar, por las giras, creo que ya lo hemos charlado esto en varias entrevistas, pero la gira debe ser un momento, ¿lo disfrutan mucho? Sí, yo me divierto mucho en la gira. La verdad que estamos muy acostumbradas a compartirnos también. Y van las nueve juntas todas las... No, no, no. Somos así gruperas, de dos, tres. De dos, tres. Sí, pero hemos aprendido mucho a cuidarnos, a querernos, a aceptarnos. A aguantarnos, a aceptar, a respetarnos también. Creo que la palabra tolerancia en este grupo es una palabra que se la lleva a todas. Bueno, en todo grupo donde hay relación humana, ¿no? Porque hay que aprender a convivir con el fastidio del otro, la alegría del otro. Así es. Es como que, ¿no? Si arriba está todo en una gira. A esta edad yo estás niñosa, ¿viste? Claro. Es como, no me gusta que me pongas la tacita de ese lado. ¿Quién es la más fastidiosa de las nueve? Opa. No sé, no sé, porque cada una tiene sus cositas. Tiene sus diferentes fastidios. Hay una que a la mañana no se la puede joder. A mí. A usted. A mí. A la mañana, a mí. No. Mirá, yo soy de levantarme muy temprano, pero me gusta hacer lo mío. A mí me gusta desayunar primero. Me tomo una hora para desayunar. ¿Una? Lavarme la cara, los dientes. Me lavo los dientes dos veces a la mañana. Dos veces. Primero me lavo antes de comer la tortilla de cereales. Terminé de comer la tortilla de cereales. Y después de uno me vuelvo a lavar otra vez los dientes. Muy meticulosa. Entonces yo no quiero que me joda nadie. Y de ahí arranco para el gimnasio. O sea, hay cosas que son como sagradas. Ir a la iglesia media hora todos los días. Eso es inamovible. Claro, a la mañana también. Después de desayunar salgo a la horita. Salgo de casa. Lo primero arranco para la iglesia. Después de la iglesia, el gimnasio. Y va. Primero has hecho un par de rezos en la iglesia. Y después va. Un par de rezos pido siempre por todas. Muy bien. Por eso hace tres años que estamos juntas. A pesar de estar... Esa gran compañera. Yo la quiero mucho. Pero por eso va todos los días. ¿Sabes lo que es pedir por ustedes? Ocho todos los días. Tiene aquí media hora por día. Bueno, no, para, para. Me quedo corta. No, no, no. Diosito santo te pido por mi vino. No, pide por extinguida. Por eso es el tercer año que estamos. Vamos, sumo nuevo. Eso pido por Muscari, por el amor de Dios. Que no lo mande a la miércoles. Que no se ponga nervioso. Que esté tranquilo. Así que supongamos que estamos, no sé, fueron de, no sé, Calafaste, Bariloche. Sí, sí, estuvimos. Listo. Chica a las doce sale el tour. A las doce del mediodía, vamos a ir de excursión, qué sé yo. Usted, para hacer todo esto, se levanta a las nueve. Yo me levanto. Porque usted antes debe hacer el tour. Yo me he llegado a las ocho, me he llegado a levantar a las siete de la mañana. Pero lo que quiero saber es que usted, si no hace todo lo que tiene que hacer antes de una actividad grupal, ya se fastidia. Si no fue a la misa, si no entrenó y si no desayunó y se lavó los dientes dos veces, no. Ya estoy jodida. Ahí está. Estoy jodida porque, claro, todo eso tiene que estar relegado para después. Claro, por eso. Para cuando llego al lugar. Y cuando llego al lugar, normalmente digo, ¿qué hora es la una? Cerraron los gimnasios, ya me agarro un ataque. Ya la agarra el chifle. Que no te voy a aplicar. Eso es lo que pasa en el interior. Que cierran las iglesias, los gimnasios. La gente vuelve la siesta. Es normal. Nosotros con nosotros también hacemos gimnasia todos los días. Antes de la obra hacemos gimnasia. Ah, más despertinos. Pero antes, tipo, después a las cuatro o cinco, cuando abre el gimnasio, ahí voy a hacer gimnasio. En el interior. Acá, bueno, ¿sabes? Acá en...